que el municipio de Guayaquil presentó el calendario de eventos oficiales que se realizarán por los 483 años de fundación de la Perla del Pacífico en el mes de julio. Guayaquil se viste de gala para celebrar 483 años de fundación. La agenda inicia desde el 28 de junio. Imagínense qué mejor forma que empezar con Guayaquil a toda vela, que indudablemente es un evento internacional. Sede Guayaquil, ocho fragatas del mundo. Música y color para celebrar a la Perla del Pacífico en el Salón de la Ciudad. Se hizo oficial el calendario de eventos. Guayaquil es el destino turístico más visitado del país. Ecuatorianos y extranjeros con una media de crecimiento superior al 5% que pone la Organización Mundial de Turismo. El 1 de julio, el gran pregón cívico a lo largo de la avenida 9 de octubre. El 6 de julio, el Festival Internacional Tattoo Fest. Estos son los eventos y de aquí vienen los desfiles por el río. Por 9 de octubre vienen los shows artísticos. Para que no se pierda ningún evento de las fiestas julianas, en la página web del municipio de Guayaquil, actualizada diariamente. Que es lo que queremos nosotros, que las familias guayaquileñas, que ecuatorianas vengan a la ciudad, que vengan los extranjeros y que vean que Guayaquil vive y palpita segundo a segundo, informó Pilar Vera. Cuatro viendo que en el alma lo...